Hola a todos, mi nombre es Ana María Restrepo Arias, trabajo en Teleperformance Colombia desde hace aproximadamente un año y soy la participante de la categoría de fotografía para el Fórum Pesiva 2017. Escogí la fotografía porque para mí es un medio de expresión, un medio de representar la realidad, tal vez no solamente la realidad de una ciudad o de algún momento, sino también mi realidad, porque en ese caso también es una forma de expresarme, creo que en la fotografía hallado, buena manera de contar lo que me pasa, mi sentimiento, yo quiero reflejar, así sea la realidad de otra persona. Digamos que al principio la fotografía me causó mucho miedo, me da pánico coger la cámara y de poco a poco, con los ejercicios, con la técnica, con todo lo que fui aprendiendo, digamos que lo fui soltando y cogiendo una confianza muy grande hacia ella y como les digo, pues igual fue un medio para encontrar como ese medio para expresarme. Bueno, la fotografía me inspira demasiadas cosas. En primer lugar, la oportunidad de retratar las habilidades, de demostrarlo, o no solamente pues el hecho informativo, más bien el hecho de sensibilizarles de una imagen, de una fotografía. Y en ese caso, pues uno de mis referentes actualmente, más pues en el medio, yo estudio comunicación para el cambio social, es Jesús Abad Colorado. Jesús Abad Colorado es uno de los mejores fotógrafos que tiene Colombia y que en ese caso ha retratado la realidad más cruda del país. La fotografía, o en ese caso la serie fotográfica con la cual voy a participar, se llama Calamita. Calamita, ¿por qué? En ese caso ustedes pueden visualizar las fotografías y ven que la textura de la piel, pues es un poco diferente. En ese caso tiene arcilla, barro, por eso el nombre Calamita, pues en ese caso también es un sinónimo que se utiliza para este tipo de elementos. Y bueno, ¿por qué lo quise hacer así? En primer lugar por la técnica y por la manera pues en que creo que se ve muy interesante y más en el cuerpo humano, genera una textura muy chévere y que en ese caso con el claro-oscuro que decidí utilizar con respecto a la iluminación creo que se resalta mucho más. Ya pronto se preguntarán por qué el cuerpo, por qué desnudo. En ese caso quise representar lo femenino, de hecho pues en un principio la serie empezaba pensaba hacerlo, no sé, imitando como posturas o esculturas, por decirlo de alguna manera, esculturas, en ese caso pues no sé, famosas. Pero en ese caso decidí más bien representarlo o irme por el lado femenino, representar el cuerpo femenino que igual pues es algo muy armonioso y que en ese caso pues en el resultado con la arcilla pues genera un producto muy chévere, muy contrastante y que en ese caso también genera una sensibilidad.